Ahora, ahora cuando no te necesito Ahora quieres volver a mi lado Ahora, ahora, ahora Pensaste que tal vez me moriría No lo creíste cuando lo decía Lo crees ahora, ahora Ahora, ahora por lo mucho que has llorado Ahora quieres volver a mi lado Ahora, ahora Ahora, ahora porque estás muy preocupada Ahora, ahora porque todos te contaron Que en otros brazos me vieron bailar Ahora, ahora cuando ya yo no te quiero Ahora quieres tú ser el primero Ahora, ahora para que quieres volver Ahora, te sientes solo, te sientes cansado Ahora, ahora cuando todo lo has probado Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora por todas tus falsedades Te olvidas de lo que me despreciaste De todo lo que me hiciste sufrir Ahora, soy todo lo que un día tú anhelaste Soy la mujer que siempre tú deseaste Soy la mujer que siempre tú deseaste Contigo ahora no quiero vivir Ahora, ahora Ahora, me pides que otra vez vuelva contigo Ahora lo tendrás como castigo Que nunca tú me volverás a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!